No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, 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 no puede ser. ¡Liberdade! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto lo están haciendo los españoles porque quieren la dimisión del presidente porque no quieren que sea una dictadura como Cuba porque no están de acuerdo con la represión porque no están de acuerdo con el silencio mediático porque no están de acuerdo con que le quiten sus derechos ellos están exigiendo tener derechos que ni un presidente de una Cámara de Diputados ni nadie pueda quitarle sus derechos de libertad de expresarse, de tener un trabajo digno de poder vivir y mantener a su familia con su trabajo de aprovecharse del COVID para crear miseria, desempleo y hambre eso están exigiendo los españoles eso es lo que tampoco queremos para Cuba pero la diferencia es que no tenemos los huevos de exigirlo no tenemos el valor de reclamarlo no tenemos el valor de hacer esto, salir a la calle y nadie me puede decir que no hay policía si hay policía que la policía se queda en su sitio porque si no a ellos también los van a luchar, los van a reprimir porque el pueblo no va a aguantar que la policía tome medidas con ellos por reclamar sus derechos que no puedan reclamar si tiene huevos para reclamarle a la policía de aquí está la policía mírala ahí PL36 ahí está ahí está cubano despierta, cubano despierta cubano que nosotros estamos en libertad son ustedes los que tienen hambre y miseria son ustedes los que aguantan golpes son ustedes los que comen tripa y le dicen que hay que tomar limonada nosotros tenemos chuletón y así mismo protestamos nos defendemos y salimos a las calles cubano levántate y no aguantes más el poder está en la fuerza no en quien esté en el gobierno el que está en el gobierno es un funcionario público y el público somos nosotros ellos simplemente están ahí para hacer nuestra voluntad y cuidar nuestros derechos no para reprimirnos ni maltratarnos sí a la constitución de 1940 la que nos arrebataron pero que nunca derogaron que está vigente y a la que tenemos el derecho que es la que nos permite a todos los cubanos reclamar, ser libres, expresarnos manifestarnos y decidir que hayan elecciones pluripartidistas el derecho a que se vaya del gobierno alguien que no querramos alguien que no nos sirva alguien que no necesitemos porque sea ladrón porque sea corrupto y encima de eso porque nos quiera silenciar no más presos políticos no más golpe a las damas de blanco no más miseria no más niños enfermos no más hospitales sin agua y sin guantes no más médicos muriendo de COVID por falta de insumos médicos no más mentiras no más engaños, doctor Durán no más basta que se vayan que se vayan ya no más no más no más no más no más si